Vuelta Vuelta A mí me gusta bailar el ritmo Vuelta A ti te gusta bailar el ritmo Vuelta A todo les gusta bailar el ritmo Vuelta Baila, baila el ritmo Vuelta Con la mano a mano, con la otra mano Baila, baila el ritmo Vuelta O sea, así, así A mí me gusta bailar el ritmo Vuelta A a todos les gusta bailar el ritmo Vuelta Baila, baila el ritmo Vuelta Con la mano, mano, con la otra mano Con el brazo, brazo, con mi otro brazo Baila, baila ritmo, vuelta Muérete el ritmo, gózala, gózala Así, así, así ¡Me gusta a mí! ¡Sí! ¿Te gusta el ritmo, vuelta? ¡Sí! ¡Como hu! ¡Como hu! ¡Como hu! ¡Hu! ¡Hu! A mí me gusta bailar el ritmo, vuelta A ti te gusta bailar el ritmo, vuelta A todos les gusta bailar el ritmo, vuelta Baila, baila ritmo, vuelta Con la mano, mano, con la otra mano Con el brazo, brazo, con mi otro brazo Con la pierna, pierna, con la otra pierna Baila, baila ritmo, vuelta Baila, baila ritmo, vuelta El princesa va la vuelta Avec la main, main, avec l'autre main Avec la bras, bras, avec l'autre bras Avec les jambes, jambes, avec l'autre jam L'americano va la vuelta With the hand, hand, with the other hand With the arm, arm, with the other arm With the leg, leg, with the other leg A mi me gusta bailare ritmo vuelta A ti te gusta bailare ritmo vuelta A todo les gusta bailare ritmo vuelta Baila, baila ritmo vuelta A mi me gusta bailare ritmo vuelta A ti te gusta bailare ritmo vuelta A todo les gusta bailare ritmo vuelta Baila, baila ritmo vuelta Gracias por ver el video